Son muchas las películas que te esperan en el cine, por eso quédense conmigo porque nuestro tema del día de hoy aquí en Galerías TV y en nuestra cápsula de 24 cine, La Leyenda de Tarzán. La Leyenda de Tarzán llega a la pantalla grande, con una historia que te mantendrá con total atención de principio a fin. Se trata de la adaptación en acción real de la obra de 1912 de Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los monos. Pasaron muchos años desde que Tarzán abandonó la selva de África para convertirse en un hombre aristocrático llamado John Clayton III, Lord Christophe, quien vive feliz y tranquilo junto a su amada esposa Jane. Sin embargo, su vida dejará de ser tranquila cuando el Parlamento le solicita un servicio como emisario que requiere regresar al Congo. Detrás de este envío especial se encuentra un siniestro de avaricia y venganza, encabezado por el capitán belga Leon Rohn, pero los responsables de esta estrategia no tienen ni idea de lo que se les viene encima. El personaje de Tarzán es interpretado por el actor, director y guionista sueco Alexander Skuzgård, a quien hemos visto en películas como The Diary of a Teenage Girl, True Blood y Melancolía. El papel de Jane es personificado por la actriz australiana Margot Robbie, conocida por haber interpretado a Naomi La Paglia en El Lobo de Wall Street. El enemigo Leon Rohn cuenta con la interpretación del exitoso actor y productor estadounidense Samuel L. Jackson, quien cuenta con una amplia trayectoria de cine, televisión y teatro. La leyenda de Tarzán te espera en cine para conocer el desenlace de una de las historias más entrañables. Esperamos que sean de su agrado todas nuestras recomendaciones para que vayan al cine y disfruten un rato en familia. Yo soy Laura Torres y los espero a la próxima. ¡Suscríbete al canal!